Una de las tradiciones más arraigadas entre los aguascalienteses es la partida de la Rosca de Reyes el 6 de enero. ¿Pero sabe usted cuál es el origen y significado de esta tradición? Es una tradición que viene de... ¿de dónde vendrá? De Europa. Y que precisamente simbolizando la presentación que le dan los niños, que dieron en su tiempo los Reyes Magos, le dieron al niño Jesús. Es una tradición de Roma y se adoptó en la Iglesia Católica para los beneficios, bueno, para que todo el que salga el muñequito de la Rosca de Reyes se done algo para el día 2 de febrero. No, pues no, no esté... el significado de... Aparte de que es para estar unida a la familia, es una tradición que tiene ya muchos años, pues es como para tener armonía en familia, estar todos unidos este día. Ay, no. El significado de la Rosca de Reyes se refiere a la matanza que hizo Herodes en el tiempo del nacimiento del niño Jesús. La Rosca, al esconder los siete monitos, que se refiere a los siete días, siete días más o menos, se escondieron siete monitos alrededor de la Rosca, que es como las mamás protegían a los hijos, eso quiere simbolizar. El escondijo de los niños, para protegerlos de Herodes y que los mataran. La Rosca de Reyes representa una corona, la cual adorna con frutos secos, cristalizados de colores, simulando las joyas que estaban incrustadas en las coronas de los Santos Reyes, que significaban paz, amor y felicidad. Se origina en la Edad Media en Francia. El niño que se esconde, recuerda el momento cuando José y María escondieron al niño Jesús para salvarlo de Herodes. La tradición dicta que quien encuentre al niño en el pedazo de Rosca, será quien lo cuide hasta el 2 de febrero. Lo vestirá y presentará al templo, como lo presentó la Virgen María. En México, se toma la tradición de realizar un convivio ese día, llevando tamales y chocolate. Con imágenes de Ángel Martínez, reportando para Ultranoticias, Eduardo Torres. Aquí, donde tú vives. Gracias. 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 Gracias.